¿Qué tal pregoneros de la 4T Noticias? Esta nota de verdad que Javier Sicilia se voló un poco la barda al decir que AMLO es el mismísimo anticristo. Así fue como llamó al presidente López Obrador. ¿Qué tal pregoneros de la 4T Noticias? Llamando anticristo al mismísimo presidente. Y el gato político dijo que de los creadores de nos iremos al inframundo llega AMLO como el anticristo. El poeta Javier Sicilia se lanzó con todo contra AMLO en entrevista de latinos. Así que vamos a escuchar la entrevista donde habló pues además de llamar así al presidente. Pues criticó tanto la revocación de mandato como que también es culpable de los ataques a los periodistas que ha sucedido. Y pues además de eso también criticó el desprecio que le hizo de los besos que da Sicilia a los presidentes. Vamos a escuchar esta entrevista. Insisto, ¿han servido las palabras? Sí, sirven para atraer a nuestros muertos, para mantener el sentido, aunque esté nublado por la mentira. Solo en estos años con AMLO van más de 105 mil vidas arrebatadas por el crimen. Sí, AMLO es un gran traidor a las víctimas. 105 mil Juan Francisco son creyentes. Pero cuando se reduce a cifras y cuando se tiene la capacidad de mentir como el presidente la tiene y me molesta llamarlo presidente, pues simplemente lo único que puedo decir es que llevarás esos muertos como Felipe se llevará a los suyos, como Peña Nieto se llevará a los suyos y el juicio de la historia, que es el juicio de los muertos, no lo va a perdonar. Los muertos tienen manos empañadas de angustia, ha dicho el poeta David Huerta. Así es. Este es el país de los aullidos. Así es. ¿Pais de asesinos? País de asesinos. Porque hay formas de asesinar, ¿no? Directa, indirectamente, o por omisión, o por silencio. País de desaparecidos. Así es. País de madres arañando la tierra buscando a sus hijos. Por cierto, ¿el habitante del palacio escucha? No, es un hombre solo, un hombre que se habita a sí mismo nada más. ¿Tú has escuchado desde el púlpito del palacio que convoca al creador? Bueno, no olvidemos que el anticristo se sienta en el lugar de Dios. ¿Usa a Dios en vano? Absolutamente. ¿El creador al que convoca al cristiano del palacio es vengativo? Absolutamente. ¿Oralizador? Absolutamente. ¿Neoliberal? Absolutamente. Es la antítesis del amor, es la antítesis de lo que predica. ¿Que de AMLO ya a usted solo le causa lástima? Mucha lástima. Puedo definirlo como un pobre hombre. ¿Y esta lástima es denigración o compasión? No, es algo peor. No es algo peor, es una cosa que está entre las dos. Un poco de amor, un poco de desprecio. ¿De qué hay que compadecerlo? Pues de su propia miseria, de su propio habitarse a sí mismo, de su propio egoísmo, de su negativa a servir a la dignidad humana. ¿Administra con saña y desprecio? Sí. ¿Qué país va dejando este gobierno, don Javier? Pues es la suma de un desgobierno. ¿Por qué hay que recordarlo? Porque hay una deuda de Estado con el país mismo y sobre todo con las víctimas. ¿Por qué no hay que olvidarlo? Porque si nos olvidamos, le daremos la razón al mal, en su sentido más absoluto, al mal radical, como diría Kant. ¿Y quiere además evaluación este 10 de abril? Sí, es un gran payaso, es un gran, otra vez vuelvo a repetir, es un pobre hombre, y es la muestra de su egoísmo. ¿La estulticia cínica? Sí, generalmente, y atrevida. ¿Qué quedará de hablo? Pues una historia negra, un hombre que pudo haber sido un gran hombre y prefirió ser lo contrario. ¿Si la amargura queda, se pierde todo? Sí, absolutamente, es alejante al odio. ¿Eso lo sabrán en el palacio? No, no, el odio y la amargura se expresan todos los días en el palacio. ¿Y en verdad hay más víctimas que el presidente? No, las víctimas somos el país entero. ¿Qué presidente es este que le teme un beso? Pues, está claro, si alguien puede despreciar un beso, es un hombre amargo, es un hombre estéril. ¿No dice que hace o que sale a sus baños de pueblo? Pues sí, más bien se va a ir a la de polvo, la idea de pueblo es muy abstracta en él. ¿Machismo? Sí, por desgracia. ¿Síndrome de abandono? Pues probablemente. ¿Qué sabrá de integridad? Poca cosa, un discurso nada más, un ruido en la boca. ¿Le dará tiempo al presidente de saber que el castigo no es venganza? No creo, creo que es un hombre devorado por la venganza. Insisto, ¿qué busca AMLO? AMLO, pues simplemente adorarse a sí mismo. ¿Qué falta por decirle? No, se le ha dicho todo. ¿Su comparación con el universo hitleriano es desproporcionado? Bueno, no, hay que volver a pensar que es una analogía, es una proporción, proporcionalmente se parece. No es Hitler, bendito Dios, pero se parece. ¿Somos idiotas, don Javier? No, por supuesto que no, pero él nos trata como tales. ¿Huérfanos? Absolutamente. Afuera dicen que AMLO no pide la alta ciega, sino su misión peligresa. Sí, es una especie de anticristo, para usarse una terminología que a él le gustaría. ¿Todavía le queda autoridad moral? No, ninguna. ¿Culturalmente ha perdido AMLO su narrativa de austeridad? Sí, quedó muy claro, habitando en el palacio, y lo que quedó claro con la Casa Gris. ¿Las grandes revoluciones y transformaciones no deberían empezar en casa con los familiares? Sí, por supuesto. ¿AMLO quiere ser ejemplo y no lo es ni con los suyos? Ni con los suyos, ni a sí mismo. Yo tengo la idea, en las mañanas se ve en el espejo y mientras no se reconoce se escupe, pues. ¿Ya es una derrota cultural de la cuarta transformación, el combate a la corrupción? Sí, una derrota absoluta. Una derrota de todo, a la cultura misma. Seamos más directos. ¿Ha muerto el López Obradorismo? No, pero es una entelequia, un absurdo. El López Obradorismo es simplemente un clamor y un uso para la corrupción y para, pues lo voy a decir, para el crimen. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? No, por supuesto que no. Hasta hoy, ocho periodistas asesinados en lo que va del 2022. Sí, Andrés Manuel dice verdad, habrá que investigarla, diciendo que él no manda la represión, pero se abstiene de que otros asesinen y en eso se vuelve cómplice del amorgazamiento de la prensa. Lo hemos visto desde Felipe, comentó con Peña y ahora es peor. ¿Qué podría todavía hacer AMLO? Pues podría hacer muchas cosas. Podría llamar a la nación, podría abstenerse de perseguir a la nación, podría mirar que hay grises en el país y salvar, salvar la dignidad de este país. No lo está haciendo. ¿Qué debería dejar de hacer? Pues debería dejar de agredir, debería dejar de insultar, debería dejar de mentir, debería de callarse un rato. Debería, yo le aconsejaría que se fuera a un monasterio unos 15 días, pero a un monasterio cisterciense donde no hablara, donde estuviera consigo mismo. Le hace falta una cura de silencio y humildad. ¿Ha perdido su capacidad conocitiva? No, no sabría, no sabría si la tiene. ¿Será consciente del resentimiento que propaga? No creo, es un hombre tan habitado y tan egoísta que no, que se habita tan a sí mismo que no puede entender que hay alteridades. ¿Será consciente del país que está dejando? Tampoco. ¿Quién querrá gobernar este país en 2024? Pues yo creo que, o un, por así voy a usar una palabra de Nietzsche, o una bestia o un dios, porque no, no creo que alguien pueda, normal pueda querer entrar a este país, ¿no? ¿Quién lo podrá gobernar? No hay nadie. ¿Es verdad? No, pues es un hombre tan abyecto que permite que el presidente haga su trabajo, pues... Seinbaum. No, es una mujer muy parecida a Andrés Manuel. ¿A Naya? No, menos. ¿Ha de venir de los ciudadanos? Yo creo que tiene que venir de abajo, tiene que venir de la reserva, la poca reserva moral que queda en este país. ¿Otros seis años de experimento? Esperemos que no. ¿AMLO ha gobernado con el crimen organizado? Por supuesto que sí. 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 Desde Calderón, usted pidió la cabeza de García Luna. Ajá. ¿Operó para el crimen? Pues hasta lo que parece, sí. ¿Inocente? No. ¿Tanto inocente o más que el general Cienfuegos? No, igual de... están en la misma tesitura. Quien está en la violencia, está en el crimen. ¿Quién es ahora entonces el García Luna de AMLO? No, o sea, habrá que hacer una gran investigación, pero hay muchos García Lunas y todavía hay muchos García Lunas en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto que no se ha tocado. Pues como vieron esta entrevista, pregoneros, donde pues ya vieron Javier Sicilia se lanzó con todo al presidente López Obrador, pues señaló que tiene lástima por él, según este señor. Yo creo que está bastante amargado y trata de verlo reflejado en el presidente Andrés Manuel y yo no sé qué es lo que él ve todos los días en el país que levanta este tipo de acusaciones y falsedades. Yo creo que como no le han hecho caso como en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, bueno, tampoco le hicieron mucho caso, por eso él estaba haciendo tanto su movimiento, pero ya con López Obrador, pues realmente tampoco le creyó mucho y no coinciden en las mismas ideas. Como lo ha señalado el presidente Sicilia, para él es una persona que es falsa, pero pues al menos a mí lo más chistoso que fue es que recomendó al mandatario irse a un monasterio a guardar silencio por un rato. Pero de verdad que eso me causó mucha gracia y pues criticando incluso hasta los candidatos de parte de Morena como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Yo creo que este señor realmente guarda un poco de resentimiento a que no ha podido superar quizás el problema que tuvo con su hijo, el cual es muy, muy respetable, ¿no? Pero ya de hecho a sumarse a la oposición para atacar al presidente, pues yo creo que no va por allá, pues lo que él, la lucha que él está realizando. Pues hasta aquí la nota, pregoneros, espero que el video haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y regálenos un poderoso like y si pueden también compartan el video con sus amigos para que lleguemos a más personas y sepan más ciudadanos cada vez más las realidades de nuestro país. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.